Esta es la trucha más grande de este día de pesca. ¡Esto está grande! ¡Esa trucha! ¡Esto está grande! ¡Esto está grande! ¡Esto está grande! ¡Esto está grande, pero sí es grande! ¡Miren cómo se llega el carrete! ¡No! este está grande oh 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 ¡Qué fuerte trucha! ¡No se cansa! ¡No se cansa! Ya, 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 no quiere venir. No lo voy a jalar duro porque a veces va a estar enganchado solo en el filo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Salió de una mosca. El color. Oliva. Ya me acordé el nombre. ¡Miren esa trucha! ¿Cómo que no salen grandes con mosca? ¡Miren esa trucha! ¡Está bueno! ¡Miren! 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 ¡Miren!